Esta comisaría hace dos días, a la fecha que aprendió uno de los menores responsables de uno de esos hechos, a posteriori un segundo menor, también compañero del anterior, donde habría tenido participación en estos robos calificados por el uso de armas, y en el día de ayer se reúne documentación y de alguna manera se establece que el proveedor de las armas sería un joven que tiene antecedentes por delitos contra la propiedad y que se domicilia en calle Disable 1215. Constituido el personal en ese lugar, con el apoyo del grupo de apoyo departamental justamente, y del personal del gabinete de prevención de la Comisaría Quinta por la jurisdicción, se logra el secuestro de dos armas de fuego con proyectiles, dos revólveres calibre 22, concretamente uno corto y uno largo, proyectiles de silla intacto, dispuesto para disparar, tres celulares, 12 chips de distintas empresas de compañías telefónicas, y también tres billeteras que se sospecha podrían pertenecer a damnificados de los robos calificados que yo le hacía alusión en principio. Se aprende a Alejandro Martín Borello, de 18 años de edad, vuelvo a repetir, ya tenía antecedentes, pese a su corta de edad, ya tenía antecedentes por delitos contra la propiedad, y se lo aprende, se lo traslada a la dependencia policial, se lo pone a disposición de la Fiscalía Juvenil, en principio porque es la que origina los allanamientos, pero se sigue investigando al mismo, teniendo en cuenta que no sería ajeno a algunos hechos bajo la misma modalidad, algunos de los cuales ha tomado trascendencia pública, como el caso de la farmacia ubicada sobre calle Don Bosco, a pocos metros de la Comisaría Quinta, en donde el personal ya lo tenía sindicado en esas actuaciones, y en definitiva se le va a informar a la fiscal también, por lo menos que se investigue eso, de su participación en ese hecho.